Meses atrás Cambió de bar Queriendo cambiar la huella Otro bar más Otro mostrador Y la misma hilera de botellas Nunca soñó Por la puerta de ese bar Entraría una mujer tan bella Miriam entró Al Hollywood Música sonó Luces de baile giraron En su aturdida cabeza Ella lo miró Fuego pidió Con una sonrisa tan tierna No supo jamás Como terminó Conversando con ella En su mesa Miriam entró Al Hollywood Y se sintió bien Mejor que bien Con esa pendeja tan linda En la mitad De la vida De la vida Y puso sus labios Y puso sus labios Y puso sus labios en los de ella Al Hollywood Al Hollywood Y puso sus labios en los de ella Y puso sus labios en los de ella Al Hollywood Al Hollywood La tarde se fue Viernes invernal Las luces del centro Se encienden Miriam entró Al Hollywood Música Gracias.